y hasta aquí otro día este es el tercero de esta serie de vídeos de cómo hacer nuestras macetas de cemento hasta ahora me iba a poner a grabar cuando se ha puesto una nube que ha pasado y he tenido que recoger un poco la cámara para adelante entonces ahora a ver si para y seguimos grabando en condiciones pues no puedo arrimar tengo un poco espacio y el ángulo de la cámara pues claro no enfoca no me deja trabajar en condiciones para que se me vea desde esta cámara y desde y desde la gopro que tengo aquí en este lado entonces vamos a esperar un momentillo que parece que ya ha parado y ahora continuamos de momento hasta ahora en estos tres días hemos hecho cinco macetas hemos hecho las dos de de cemento solo que están para ponerse para ponerle las patas voy a alijarlas ahora que no puedo hacer otra cosa voy a lijarlas y cuando haga hoy que tengo que hacer pasta pues le pondré ya las patas y las terminamos nada más que para pintarlas las dos la cipokurama que ayer por la tarde cuando subí le di con con la pucha de cemento porque me di cuenta que al sacarla del molde se había rajado un pelín por un par de sitios por ejemplo se me había rajado un pelín entonces hice un poquito de pasta de pucha y lo di para antes de que de que secara más así trabajaba se trabajaba mejor el cemento bien esta ya la tenemos esta otra también de pasta de papel como ésta que de momento no he querido sacarla sigo dejándola ahí bien se desmorona en cuanto la tocas un poco el reborde pero eso no pasa nada luego ya lo puedo arreglar o dejarlo o lijarlo un poco y darle así como tal entonces voy a dejar que seque bien voy a dejar que seque bien para para desmoldarla porque la verdad es que me da un poquito de repeluso creo que va a romper y me daría bueno tampoco iba a perder mucho pero ya que está hecho el trabajo no quiere salir bueno la voy a dejar que seque bien y luego ya la sacaré ya me buscaré las habichuelas para sacar supongo que la meteré en agua y como tiene dado con aceite la la cazuela de barro pues se desprenderá pienso yo no sé jugaremos madera a ver si es así bueno luego la otra que hicimos también ayer que esta ya fue la de ayer es la de tela se desmolda perfectamente ahora voy a dejar la cámara para atrás para que lo veáis bien porque vamos, para atrás no, para encuadrar mejor la encuadrarla mejor para que lo podáis ver la que hicimos ayer es la de tela se desmolda perfectamente ahora la tengo que dar con más cemento con un poco de cemento con una media de arena por dos de cemento o sea bien digo o un vaso entero de cemento por medio de arena pero vamos doble de cemento que de arena en este caso le voy a dar para que coja más consistencia le voy a cortar estos picos para hacerlo más otro distinto, otro modelo distinto, más bajito, más tipo kurama también y ya está y eso va a ser lo que haga ahora y luego quería hacer pero no sé si me va a dejar el tiempo voy a verlo bueno, voy a lijar esto primero he dicho que lo iba a lijar y aquí ya cuando haga la pata nada más que le ponemos las macetas perdón, le ponemos las patas y lo dejamos listo para pintar para pintar veis como queda queda muy bien y por qué no hacerlas tú mismo si vas a tener la satisfacción personal de hacértela a tu gusto y si no te gusta pues no la enseñes siempre puedes corregirla y hacerla de otra manera esto es todo como se suele decir ensayo y error las primeras pues no me salieron muy allá todo hay que decirlo sin embargo las otras bueno ya poco a poco van quedando mejor no son perfectas no son como las compradas pero hacen su apaño que es lo que nos interesa quedan bien porque quedan muy bien una vez que las pintas las preparas aunque puedes dejar algunas sin en rústico para olivos o acebuche algún pino o conífera les va muy bien o las puedes pintar eso ya es a gusto del consumidor primero voy a hacer un poquito de de cemento pucha para dar a para dar esta maceta después después haré pasta y pondremos las patas a las otras prepararemos la siguiente de esta serie de videos ah ah algunos dirán vaya tonto primero ensucia todo luego lo tiene que limpiar y ahora pongo una bandeja cuando hubiera puesto la bandeja delante me debería agarrar trabajo pero así somos voy a quitar el reloj Como ya digo, no sé si ha dejado de llover, creo que ya ha dejado, he echado para atrás la cámara. Como ya he dicho, esto lo voy a hacer medio de arena por un vaso de cemento. Voy a cribar de arena, voy a hacer el doble de arena que de cemento, perdón, el doble de cemento que es de arena, y así, había dicho de hacer nada más que medio de arena por uno de cemento, de esta medida, de este vaso, medio vaso de arena por un vaso de cemento, pero como luego voy a necesitar más, pues ya hago un poco más, y ya está. Como he hecho uno de arena, pues echamos el doble de cemento. Una vez mezclado. Echamos agua. Va bien un poco líquida, para poderle dar bien. La ponemos otra vez en el molde. Ah, lo había dicho de que no lo iba a cortar. Ahora aún se puede cortar, entonces le podemos dar otro diseño distinto al que hubiera cogido por sí solo, ya que más... Es diferente. Ni más ni menos. Diferente. Si. Si. Si, yo creo que... Que puede, vale. aunque ahora parece una planera puede valer un poquito tolto de aquí voy a humedecer un poco la limpieza y ahora con la brocha bien el papa en cimento le damos por todos lados una vez se seque por fuera lo desmoldamos, le damos la vuelta y le damos por dentro hasta dejarla a nuestro gusto que no nos convence y queremos darle otra mano le damos otra mano y ya está hasta que quede a nuestro gusto este tipo de macetas sirven para más bien para plantas de jardín suculentas y plantas así hacemos los pliegues para que quede más vistoso dejamos que seque antes de darle la vuelta esto lo quitamos de aquí para que seque y ya cuando esté seco le daremos la vuelta y a esto le echaremos otro vaso de arena ahora y ya está van a empezar y ya está y y ya está que no y ya está y ya está pues el y ya está la ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a ponerle las patas a estas. Aún y ahora. Humedecemos primero. Para que el cimento agarre mejor. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Bueno, una vez puestas las patas, vamos a dejar que seque. Gracias. Gracias. Bueno, ya tenemos otra que la vamos a dejar a secar, la vamos a poner a secar. Ya tenemos las dos ahí, ya tenemos esas ahí, la otra que está secando, y ahora vamos a hacer... Si queremos hacer la maceta de 30 cm, le daremos por lo menos 10 cm más a cada lado. Gracias. 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 Gracias.